Aunque la temporada acaba de empezar, los futbolistas siguen aprovechando cualquier día libre para disfrutar del buen tiempo, resistiéndose a decir adiós al verano. Eso es lo que han hecho este lunes los jugadores del Barça, disfrutando de la jornada libre que les había dado Ernesto Valverde. Un día libre de muy buen tiempo en el que los Messi y los Suárez han decidido surcar las aguas del Mediterráneo para desconectar de la ciudad aprovechando los 28 grados que había y el sol radiante que lucía. Y así se lo han hecho saber Antonella Rocucho y Sofía Balbi a sus seguidores de las redes sociales con varios selfies mostrando lo bien que se lo están pasando. Antonella Rocucho y Sofía Balbi surcando las aguas del Mediterráneo, disfrutando al sol con amigos. Ha comentado la mujer de Leo Messi junto a un selfie de las dos parejas juntas que aprovechan cualquier día libre de los jugadores azulgranas para hacer planes juntos. Tal es su amistad que incluso cuando los argentinos estuvieron de luna de miel el pasado verano recibieron la visita de Luis Suárez y Sofía Balbi. Luis Suárez y Sofía Balbi, tercer bebé en camino. Además, este verano tenían un motivo más por el que brindar. Y es que los Suárez van a ampliar la familia con la llegada de su tercer hijo. Una gran noticia que anunció el uruguayo durante el Mundial de Rusia 2018 metiéndose el balón bajo la camiseta. Feliz por avanzar a octavos nuevamente y más que feliz por dar la hermosa noticia de que esperamos nuestro tercer hijo. Arroba Sofía Balbi, comentó después en sus redes sociales.